los barcos de samos volvieron cargados con riquezas que resultaron proverbiales como resultado de esta riqueza misteriosamente adquirida samos fue capaz de convertirse en una importante potencia comercial que poseía colonias en lugares tan lejanos como egipto o la propia península ibérica donde estableció una colonia en el sur en tartesos una región a la que se alude como tarsis en el antiguo testamento y que aparece en la mitología prehistórica griega la cual poseía minas de plata y estaba emplazada en la costa sudeste más allá de las columnas de hércules lo cual puede muy bien explicar el objeto del viaje legendario la primera etapa de la vida de pitágoras se desarrolló a comienzos de la edad de oro de la antigua cultura griega los griegos habían extendido sus dominios hasta el mar negro y por el sur de la península itálica que conocían como megale ellas y los romanos como magna gracia en atenas comenzaban a construirse los primeros templos de mármol en la acrópolis y los primeros filósofos hicieron su aparición en mileto en el continente jónico la actual turquía uno de estos filósofos anaximandro sería con el tiempo maestro de pitágoras la filosofía occidental comienza a partir de tales de mileto unos 20 años antes del nacimiento de pitágoras lo cual quiere decir que seguía siendo una novedad cuyas posibilidades totales estaban todavía por descubrir considerada la internet de la época la filosofía trajo un volumen similar de niños prodigio magos y malos bichos fue tales el primero que tuvo la idea de que el mundo se había originado a partir de una sola sustancia mientras caminaba por las colinas que dominan mileto encontró algunas conchas fosilizadas y de lo cual dedujo que en último término el mundo entero estaba formado de agua anaximandro fue el segundo filósofo de la denominada escuela de mileto si bien era un pensador mucho más interesante que su maestro tales fue además el primer filósofo que intentó proporcionar una explicación completamente racional del origen del mundo como veremos más adelante andaba bastante descaminado pero por lo menos era racional por el contrario la explicación de tales se podría incluir más bien en el campo de la suposición inspirada a pesar de que sin duda anaximandro aprendió su oficio gracias a tales su imaginación alcanzaba horizontes bastante más amplios y su punto de vista era bastante más científico fue el primero de los antiguos que dibujó un mapa del mundo cuya superficie dedujo era curva